hola virgo bienvenido bienvenida a este tu canal sami taroto quiero agradecerte por estar aquí apoyarme con tu like con tu suscripción y con tus comentarios también quisiera que agradeciéramos todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros y orar por todas aquellas personas que están en este momento con cualquier tipo de dolencia física o dolencia emocional bueno vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial del arcángel más guapachoso el arcángel sandalfón sandalfón detente unos minutos para escuchar lo que se requiere de ti en la prisa olvidas quién eres y de dónde y a dónde vas mientras que en la paz te reencontrarás con el propósito de tu ser guau están diciendo una pausita una pausita para avanzar para seguir adelante una pausita para escuchar a tuyo interior y a tus guías espirituales bueno esa palabra de poder para ti hoy es yo escucho mi voz interior listo yo escucho amigos interior ahora vamos a comenzar nuestras lecturas la primera es una lectura general y la segunda si es una lectura para el amor bueno también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram bueno bueno vamos a ver qué nos dicen las cartas del día de hoy de manera general bueno me dicen que muchísimo cuidado con la traición de una persona muy muy cercana a ti es una persona que la verdad se ha estado jugando mucho las cartas contigo con intrigas tal vez teniéndote a ti como en como te digo en la doble diría yo es como en la mala y es una persona de la cual tú no te puedes confiar muy seguramente es una persona el signo géminis libra o acuario signo de aire listo también se podría estar presentando para ti un viaje un viaje relacionado con temas de salud bueno para poder solucionar esta situación no lo aplaces ese viaje a veces dices no pues es que yo espero la otra semana el otro mes no está pasando nada no hazlo definitivamente y no te engañes no te auto engañes me dicen las cartas en este preciso momento con respecto al trabajo mucho trabajo listo en esa cuestión si muchísimo muchísimo trabajo tal vez estás esperando que alguien del pasado sentimental tuyo vuelva es muy posible que si se pueda dar esa situación y que se dé de una buena manera mira también me dicen las cartas que te cuiden mucho de las envidias de los celos de otras personas que tal vez están envidiando tu éxito especialmente tu éxito económico porque eres una persona bastante echada para para adelante eres una persona que se apasiona por todo lo que quiere hacer sobre todo en cuestiones económicas y que realmente te va muy muy bien en esta situación bueno hay una propuesta que te van a hacer analiza muy bien si realmente te conviene o no te conviene esa propuesta que va a llegar a tu vida a tus oídos definitivamente pero en la persona que llamada a llevar paz a llevar sabiduría a la situación algún problema de disputa que se puede estar presentando en un futuro más bien cercano cercano llega el fin de una etapa llega el fin de algo llega al fin de una situación que tal vez tú estabas esperando que llegara y tal vez el fin de esto no va a ser tan agradable como tú quieras pero es absolutamente necesario y es para que vengan después cosas mucho mejores para ti vamos a ver que te dice este día de hoy el arcángel Rafael te está diciendo hay buenas noticias en camino pues tendrás una recuperación en tu cuerpo que te dará la vitalidad y energía necesarias para iniciar nuevos proyectos confía en que así será sana sanadora lo que te está hablando que te estaba diciendo acerca de ese viaje para cuestiones de salud hazlo porque el pronóstico es muy muy bueno para ti entonces vamos ánimo y no lo aplaces más listo bueno ahora sigamos con nuestra lectura para para las parejitas para el amor recuerda que podrías estar en contacto cero con esta persona no importa también podría ser esta una lectura en espejo bueno ya salió la primera carta salió al derecho listo vamos a ver qué siente por ti qué espera de ti y qué piensa de ti y lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales también bueno lo que siente por ti tu persona especial es amor amor de verdad tiene muchas esperanzas en el futuro con respecto a esta relación es una persona que quiere estar contigo definitivamente que quiere avanzar contigo dice que últimamente si han tenido muchas peleas muchas discusiones pero son cosas que se deben arreglar son como momentos de ajustes en esta relación él o ella esperan de ti que tú arregles cosas de tu pasado cosas de tu pasado cosas de relaciones pasadas para que no afecten la relación que ustedes están construyendo en este preciso momento bueno a ratos él o ella piensa que como que tú quieres terminar la relación como que a ratos se ve un poco así como indeciso indecisa y esto es algo muy preocupante para él o para ella porque tiene muchas esperanzas en ti tiene muchas esperanzas puestas en esta relación definitivamente en un futuro más bien cercano cercano mira cada uno va a cosechar lo que ha sembrado definitivamente listo hay demasiadas peleas demasiadas discusiones se pueden estar presentando en esta relación inclusive convertirse en una relación turbulenta en una relación tóxica mucho cuidado con ir a caer en ese tipo de relaciones porque la verdad no sería nada bueno para ti ni para tu persona especial a ratos como que el pesimismo la falta de hablar ustedes dos de ser más compañeros más cómplices les está jugando una mala pasada con respecto a esta situación este ejemplo te dice el saber te da rectitud hay cosas que deben saber el uno del otro no te digo que al 100% listo porque hay cosas que permanecen con uno con la intimidad de uno pero si hay cosas que ustedes deben saber el uno del otro y sería bueno hablarlas ya mismo sin ningún tipo de espera listo mira lo que pasa es que ustedes están aplazando muchas las cosas están aplazando muchas decisiones que deben tomar juntos y esto está retrasando lo bueno que podría ser esta relación lo bueno que podría construirse no solamente en pareja sino ustedes dos individualmente entonces mejor siéntense hablen analicen bien que lo que están haciendo con sus vidas y con la relación que están construyendo y hagan algo bonito no todo tiene por qué ser malo ni tiene que ser como te digo falsedad ni cosas no apúntenle algo bueno algo bonito vamos a ver qué te dice el arcángel Jofiel en este día de hoy tú no eres menos que nadie pero en el pasado hay heridas de comparación que puedes entregarme para ayudarte a que reconozcas toda tu grandeza y te compartas con los demás con seguridad bueno esta es la clave de esta relación los dos o uno de los dos tiene heridas heridas de abandono heridas de comparación que te compararon con el hermano con el ex con cosas así bueno y eso deja heridas profundas en las personas y todo eso hay que sanarlo no es su culpa pero si es su responsabilidad buscar ayuda y tener una buena relación y la pueden ustedes tener busquen ayuda para sanar todas esas heridas de infancia y heridas del pasado y verán que las cosas mejoran muchísimo entre los dos y en sus vidas en general es bueno escriban algo bonito para esta relación pueden escribir mi pareja y yo sanamos y triunfamos o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno mis queridos y mis queridas amigos de Virgo esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les envío muchas bendiciones mucha luz muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad bueno no se me desanimen vamos para adelante